hola géminis bienvenido a esta lectura de tarot semanal donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones géminis muchísimas gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu like cada suscripción porque sin duda me llena de energías para continuar absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda que es una lectura general así que conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura el objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado pues vamos a comenzar con unas pinceladas en las tres áreas maestras energía dinero amor y después profundizaremos con el tarot en la base la carta del juicio mensaje que el universo tiene que entregarte el juicio nos anuncia un despertar vale el darnos cuenta de muchas cosas incluso también elevar nuestro nivel de conciencia también nos habla de una renovación sobre todo a nivel interno que al final estos cambios a nivel interno van a impactar a nivel externo vale pero siento una conexión muy fuerte en este momento con la espiritualidad o que haya pasado algo en tu vida y no precisamente algo algo dulce sino más bien una fuerte sacudida que que te ha hecho reconectar con la espiritualidad de nuevo con corto con tu fuerza interna interna un punto de necesito algo de inacción necesito parar el ritmo frenético que estaba llevando de vida no y atender a mi cuerpo a mi mente no que es lo que estoy sintiendo no como me siento y a partir de ahí tomar ciertas acciones no pero el juicio es una carta súper favorable vale una carta súper favorable súper bonita que me dice que es de alguna forma la armonía va a estar llegando a tu vida vale solo es cuestión de tiempo pero vas a sentir una sensación de plenitud de bienestar y de armonía vas a ver como tus esfuerzos muy pronto van a tener su recompensa así como también es una carta de segundas oportunidades incluso también en el amor no pues para algunos de vosotros puede ser que venga una oportunidad una segunda oportunidad en el amor bueno a nivel de energías fíjate ruedas de la fortuna que me dice la rueda de la fortuna pues que estás en un periodo de cambios importantísimos vale el juicio nos despierta y la rueda de la fortuna nos hace cambiar a mejor entonces veo que estás haciendo muchísimos cambios puede ser que quieras hacer cambios en tu hogar pero también cambios en ti no cambios de hábitos pues tal vez ahora has decidido hacer deporte y hacía mucho tiempo que que no que no te habías animado a hacer o incluso cuidando más tu alimentación al final siento como que este nuevo nivel de conciencia te hace cambiar muchas cosas incluso si estás en un trabajo que no te hace feliz pues este va a ser el momento también de cambiar que te quieres ir a vivir a otro lugar este va a ser el momento porque vas a tener como una fuerza extra vale y te digo algo todo te va a salir bien lo vas a sentir como que hay como una especie de de magia en ti en este momento porque la rueda de la fortuna y trae una fuerte energía de suerte entonces vas a sentir que las cosas que hagas van a tener un resultado positivo y que además puedes pueden estar llegando cosas a ti que no esperabas que no imaginabas y que te van a dar también muchas alegrías vale a nivel de trabajo fíjate suma sacerdotisa bueno que me está diciendo la suma bueno pues que va a haber muchos avances a nivel de carrera que incluso puede haber algún tipo de ascenso para ti e incluso algún éxito o algún logro que está por llegar vale pero fíjate que el juicio te decía vas a recibir las recompensas porque siento que has tenido una temporada de trabajo muy duro muy duro y que al final lo que te están diciendo estas cartas es que estamos llegando al momento donde sí va a haber una celebración vale y aquello que tú llevas tiempo persiguiendo pues que definitivamente lo vas a lograr vale además fíjate cómo se aspectan las cartas es decir tienes rueda de la fortuna suma sacerdotisa carta del sol es decir son tres cartas súper bonitas y poderosas vale entonces todo lo que van a venir al final son alegrías para ti géminis que siento que te que te lo mereces desde hace mucho tiempo mira a nivel de amor aquí aparece el sol vale desde el sol nos está hablando de un momento de de mucha claridad de nuevos comienzos también ilusionantes y maravillosos entonces si estás soltera o soltera básicamente nos puede hablar de una persona que pueda estar llegando a tu vida para ilusionarte vale pero en general vamos a ver ahora que nos dice el tarot pero más allá de que esté entrando un amor o no tú te vas a estar sintiendo muy bien o sea es un momento que a nivel o sea te siento en un momento de cambios que te van a llevar a un empoderamiento y a sentirte muy bien contigo que eso es lo principal vale y después bueno pues se puede dar un nuevo inicio con alguien que te va a aportar no que te va a sumar en tu vida si tú estás conectando con alguien pues ya te he dicho antes que aquí puede haber una segunda oportunidad vale tanto el juicio como la carta del sol nos hablan de una segunda oportunidad o de un momento de claridad es decir que puedan salir muchas cosas que habían estado ocultas definitivamente incluso si estás esperando que esa persona tome decisiones el sol puede suponer la liberación entonces vamos a ver ahora con el tarot más profundamente no geminis el mensaje general que te están dando las cartas es que viene un momento súper importante a tu vida siento que algunos estáis transitando un despertar espiritual que vas a ver como las cosas van a estar fluyendo de una manera mágica puede haber incluso pues sí como momentos de fortuna en momentos de suerte y y sobre todo déjate llevar por tu intuición vale lo que te diga tu corazón lo que te diga tu intuición hace en cada momento pero sobre todo el sol y la rueda nos están diciendo que viene mucha felicidad y muchas muchas alegrías a tu vida es como si viera celebración triunfos éxitos bueno vamos allá una más y vamos a comenzar geminis hablando de amor vamos allá y la rueda de la fortuna increíble esto es increíble la rueda de la fortuna por partida doble esto no es casualidad vale al final el universo te está enviando un mensaje clarísimo y es que no es casualidad que hayan aparecido estas cartas que aparezca la carta del juicio que es una carta súper espiritual tremendamente poderosa un momento en el que te estás elevando en el que estás más conectado y fíjate de nuevo se quiere manifestar wow increíble mira el hecho de que me aparezca ahora profundizando en la lectura de amor bueno nos puede hablar de amores destinados vale entonces hay cambios que tú estás haciendo que al final te van a estar llevando a ese camino que es tu destino entonces todos está todo está ocurriendo de una forma determinada vale porque verdaderamente hay un propósito detrás de todo esto detrás de tu despertar espiritual de los cambios que vas a estar haciendo en tu vida puede ser que incluso vas a ir a un nuevo trabajo o te vas a mudar vas a ir a otro lugar a vivir o cualquier cambio que tú hagas vas a ir a un bueno hacer deporte a un lugar y de pronto ahí surge el amor porque es que esto estaba preparado esto es tu destino eso es lo que están anunciando las cartas si estás conectando con una persona especial lo que me dicen las cartas es que está llegando un momento donde va a haber muchos cambios si es que vivís cerca pudiera haber incluso hasta un encuentro fortuito entre los dos vale pero e incluso puedes haber sentido que esa persona es llegó a tu vida por destino no cuantos conocisteis fue algo muy fuerte porque esas dos cartas ya me lo están dejando en claro pero estamos llegando a un momento súper importante para tu vida romántica Rey de copas efectivamente el Rey de copas me dice que hay alguien que se va a enamorar de ti pero es que tú también te vas a enamorar de esta persona pero de entrada con este Rey de copas te digo que hay alguien que se enamora de ti mira la rueda directamente nos lleva al Rey de copas es decir hay una persona que va a aparecer en tu vida próximamente y que se va a sentir como una algo muy fuerte y esta persona le vas a encantar pero tanto es así que esta persona va a sentir que tú eres esa persona con quien puede incluso tener una relación es decir afianzar una relación no algo pasajero es decir esta persona rápidamente te va a percibir como alguien muy especial vale Rey de copas es alguien que quiere compromiso no es alguien que venga por algo pasajero Géminis vale pero es que tú vas a sentir algo muy poderoso porque fíjate suma sacerdotisa que nos dice la suma bueno en primer lugar que tu intuición te va a dejar saber qué es la persona indicada que es la persona adecuada porque aquí hablamos de una conexión a nivel de alma vale no solo ya a nivel físico que también es una persona que te puede atraer muchísimo sino que también a nivel de alma tu corazón tu intuición te va a decir wow es que he sentido algo que no había sentido hasta el momento vale y esto te ha podido pasar con con esa persona de interés no pero y además fíjate que la suma nos dice que vas a estar en un momento en el que vas a tener un encanto extra un poder magnético así que utilízalo a tu favor si estás conectando con alguien bueno puede ser que estés en un momento en el que tú estés un poquito hacia adentro es decir te haya retirado un poquito de esta persona este es con un halo de misterio que le está gustando muchísimo a tu persona especial porque al final cuando no dejas saber demasiado de tu vida y estás en un momento en el que estás muy a la tuya y a esta persona bueno pues no le estás haciendo demasiado caso y no le estás haciendo saber uno le estás haciendo partícipe partícipe perdón de muchas cosas en tu vida pues al final genera ese misterio no generas esa atracción ese enganche yo siendo una persona que además de que tiene muchos sentimientos y que te ama de una manera súper fuerte vale porque aquí hay una persona que te te ama lo tienes que saber con este rey de copas y con la rueda de la fortuna es alguien que tiene muchos sentimientos por ti puede estar dirigiéndose hacia ti si es que habéis estado en contacto cero es alguien que quiere traerte un ofrecimiento vale y si no habéis estado en un contacto cero pero simplemente tú estás ahí como dejando un poco de misterio bueno esta persona cada vez está más más digamos enganchada a ti por así decir fíjate otro arcano mayor la carta de la templanza que hermosa lectura geminis carta de la templanza anuncia comunicación así como la carta del sol también está anunciando comunicación también tienes que saber que esta carta nos habla de una sanación que ha sido necesaria vale mira la templanza si tú estás conectando con alguien se ha requerido de tiempo se ha requerido de espacio de paciencia porque hemos tenido que sanar algunas situaciones vale y también fíjate todo encaja no porque si tú estás en un momento de cambios es porque previamente también has pasado por algún momento de dificultad y que también has tenido que sanar ciertas heridas no y también es una carta de aprendizaje y de cambio entonces al final habéis tenido que transitar una serie de etapas y de cambios para vuestra evolución personal e individual antes de que esta unión se pueda dar así como si está soltero soltera exactamente lo mismo has tenido que transitar un camino vale para tu empoderamiento para trabajar el amor propio yo he arrancado la lectura diciéndote tienes que ser feliz contigo y cuando te sientas en esa sensación de wow he hecho lo que he querido con mi vida no porque he hecho los cambios que yo he querido tal y como los he querido y estoy ahora viviendo la vida que yo quiero y me amo a mí me quiero y estoy disfrutando de un momento maravilloso y entonces ahí es cuando la vida te sorprende no pues es justo lo que va a estar sucediendo no wow es una lectura súper fuerte en la base 7 de oros 2 de copas geminis 2 de copas estamos avanzando hacia un momento wow súper bonito y creo recordar y si no lo has visto ya el 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 vídeo de geminis en el amor para el mes de octubre sobre todo para aquellos que tenéis una conexión romántica y también siento que ha sido una lectura creo recordar que ha sido una lectura súper fuerte también a nivel romántico y muy bonita así que te invito a que la vea si no la has visto ya dos de copas hace bastos y carta del loco es una te digo que es una de las mejores lecturas de toda la semana una de las mejores lecturas caballero de bastos mira voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros mira yo te decía antes hay una segunda oportunidad aquí para aquellos que habéis estado en un contacto cero y hay una reconciliación hay una segunda oportunidad el 7 de oros me habla de reconciliaciones vale dos de copas almas gemelas en enamorados totalmente enamorados un amor que es absolutamente recíproco hace bastos la llama del amor que se enciende más que nunca podríamos hablar con el loco y con la carta de las de bastos de nuevo inicio o sea que para algunos sí que siento como vamos a reiniciar esto vamos a reiniciar esto y si hemos estado separados porque ha sido necesario esta separación para nuestra evolución personal pues ahora siento que hay un momento de mucha felicidad de segunda oportunidad y de reconciliación vale y no lo de duda es una persona que te ama muchísimo si tú no habías estado en un contacto cero es decir que sigues teniendo comunicación con esta persona pero sí que siento que es una comunicación que tal vez está llegando como como que no termina de fluir no ha ido como muy lento todo bueno esta carta nos dice que las recompensas van a llegar vale que aunque todo haya transitado lento todo va a llegar vale y sobre todo una carta de florecimiento emocional entonces es un amor que sigue creciendo que siga aumentando que por más tiempo que pase sigue de una forma poderosísima porque es un amor destinado y un amor que ya de alguna forma se ha purificado piensa que esto es una llama el fuego purifica y eso es lo que siento que ha pasado aquí hay algo que sea que se ha limpiado que se ha purificado y que ahora simplemente vamos a dejarnos llevar y te digo algo las cartas te dicen vive el momento presente con plenitud vive este momento presente disfruta del momento sin sin querer acelerar los procesos simplemente disfruta de este momento especial que va a llegar con esa persona y ojo porque voy a ver aquí algún tipo de locura de amor desde luego siento alguien dispuesto a abrir su corazón o que haya algún tipo de momento especial puedo ver también algún tipo de encuentro muy bonito muy bonito y no descartaría incluso que hagáis como algún tipo de viaje fugaz o pasar algún tiempo juntos no sé 72 horas o lo que sea juntos pero veo momentos súper románticos pero también momentos de locura de amor de locura de amor y mucha pasión entre los dos mucha pasión te felicito geminis porque es una lectura súper bonita preciosa no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te dará una clave los signos con los que puedes estar lidiando bueno me aparece muy fuerte el signo de pistis cáncer bueno todos los signos de agua en realidad pistis cáncer escorpio también es signo de leo y sagitario pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral al completo también pudiese ser algún signo de fuego el leo aries sagitario fíjate que el caballero de bastos me dice que tú vas a recibir noticias mensajes algún tipo de sorpresa guau vamos ahora con los que estáis solteros porque como te he dicho desde el inicio de la lectura se ha sentido como de una manera súper poderosa acuérdate que el universo lo que quiere es que tú hayas hecho un trabajo personal previo y ahí es cuando la vida te va a sorprender estas cartas nos nos confirman que si va a ser una alma gemela que lo que se va a sentir es recíproco es decir va a haber como una especie de flechazo rápidamente la llama del amor se va a encender es verdad que este hace de bastos como el rey de copas me dicen que es una persona que al principio pueda ser un poco tímida incluso alguien que tímida me refiero a hablar a la hora de hablar de sentimientos vale es alguien que a la hora de hablar de sentimientos puede hacer que tenga como miedos o cierta timidez vale pero no vas a ver la timidez en cuanto a en cuanto a la conquista vale porque sé que es una persona muy conquistadora es una persona muy dulce con las cartas que tengo aquí siento que es una persona muy soñadora cariñosa y esto te va a gustar porque compartís esa parte no muy protectora pero también tiene una parte de diversión y sobre todo esa parte de locura también que te puede estar ofreciendo esta persona pero puede ser tímida a la hora de hablar de sentimientos así que calma porque esto hay que transitarlo poco a poco y sobre todo disfruta de esta conexión que pese a que puede haber momentos en los que haya idas y venidas o haya distanciamientos vas a sentir algo tan fuerte que sabes que que es un amor destinado entonces pase lo que pase lo que vaya pasando en la conexión es algo que está destinado a ser bueno Géminis vamos allá con trabajo y finanzas 4 de oros bueno el 4 de oros me dice que hay algo que se va a comenzar a estabilizar en tu vida puede ser que había cosas que no se definían pues van a comenzar a definirse fíjate carta del sol increíble en la carta del sol por partida doble otra vez que te voy a decir pues que abraces este momento que sigas con esos impulsos de querer cambiar tu vida de buscar tu felicidad y ábrete las recompensas porque ya van a llegar a ti es decir hablamos de recompensas a nivel a nivel financiero de éxitos de abundancia incluso de oportunidades o buenas noticias que pueden estar llegando a ti es una carta que nos habla de comunicaciones de puede llegar una buena noticia que te haga muy feliz algo que habías estado esperando si tú estabas sin trabajo estas cartas me dicen que definitivamente algo se concreta vas a encontrar trabajo vas a encontrar la estabilidad que tú deseabas y buscabas y sobre todo es algo que te va a hacer muy feliz vale tu creatividad va a estar súper fuerte y elevada vale así que para aquellos que también queráis iniciar algún tipo de negocio o lo que sea va a ser el momento indicado vale y haz uso de esa creatividad también en el área laboral 4 de espadas bueno el 4 de espadas me dice que debes de tomarte también tiempos de recuperación géminis porque siento que has podido estar trabajando en exceso vale y necesitas también darte el tiempo de inacción como nos decía la suma sacerdotisa tiempo de inacción de recuperar la calma de recuperar tu energía vale déjate llevar por tu intuición es momento de que priorices te priorices a ti de que planifiques también porque si te estás cargando demasiado de trabajo te vas a perder muchas cosas y vas a tener poco tiempo también para poder dedicarte a ti entonces de alguna forma las cartas están diciendo cuidado controla eso porque cuando te apresuras por la vida sin descanso pues te vas a agotar te vas a abrazar así que también momentos de relax y darte tiempo para ir hacia adentro no bueno vamos allá con fíjate que tienes una sincronía aquí número 44 que pueda ser importante puedes buscar esta sincronía porque seguro tienes un mensaje vamos con estas cartas en el amor que nos van a dar una clave quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado a tu situación actual elige una de las tres pues vamos con los que habéis elegido la carta 1 qué bonita mira la carta de compartir que además es una carta que está muy relacionada con el arcano del sol vale así que si has elegido esta carta para ti está más cerca que nunca ese nuevo comienzo ese momento de iluminación es ese momento de estar compartiendo la felicidad con alguien entonces si has elegido esta carta y está soltera o soltera tú vas a estar compartiendo con alguien veo aquí como encuentros empiezan los encuentros empiezas a conocer a alguien vale pues que haya algún tipo de comida o de cena no lo sé pero veo compartiendo como algo muy especial con con una persona si tú estás conectando con alguien vas a comenzar a compartir con esa persona y sobre todo es una carta también que se relaciona con el dar y recibir es decir si tú sentías que esta persona no se abría a ti no daba no entregaba pues con esta carta para ti está más cerca que nunca ese momento donde esa persona va a abrirse va a entregar y vas a poder estar compartiendo momentos de mucha felicidad vamos con los que habéis elegido la carta 2 efectivamente es una carta fíjate dos delfines que representan las almas afines las almas gemelas entonces claramente estás conectando con un alma gemela si este es tu caso pues estás en un momento en el que fíjate el chakra corazón se ilumina donde tenemos la certeza de que incluso lo que no podemos ver es una realidad no lo que no lo que no se está produciendo en el plano físico las conexiones de almas nos lleva directamente a otro plano y entonces es como tenemos la certeza de qué es la persona tenemos la certeza de que las cosas llegado el momento ya tiempo divino se van a dar esta carta ya está anunciando un momento también de despertar espiritual es decir esa persona tuya especial también puede ser que esté despertando dándose cuenta de muchas cosas y el número 10 nos dice finaliza un ciclo para arrancar un nuevo ciclo romántico con esa persona si estás soltero soltera exactamente lo mismo llega un nuevo ciclo pero sobre todo en este nuevo ciclo romántico lo que te vas es a enamorar de un alma afín vamos allá con los que habéis elegido la carta 3 guau éxito pues tu lectura desde luego es de 10 y este éxito no como nos dicen las cartas el éxito está asegurado para ti no importa lo que haya pasado ni por lo que esté transitando la conexión en este momento incluso si estás en un contacto cero si hay que tomar decisiones lo que sea el éxito está asegurado para ti porque porque el corazón de esa persona es absolutamente tuyo si estás soltero soltera esta carta te está diciendo que va a llegar una persona que realmente cumple con todo lo que deseas y que vas a sentir que verdaderamente ha llegado un momento de éxito para ti a nivel romántico el número 6 es el número del amor fíjate las energías que se mueven para el signo conectar no con un amor destinado sobre todo cartas que te dicen estás avanzando hacia un nuevo ciclo hacia una nueva etapa absolutamente renovadora de cambios que van a traer mucha felicidad momentos para compartir y sobre todo grandes éxitos pues vamos a finalizar con un consejo de tus guías de tus seres de luz vamos allá y dice así fe no pierdas la fe pronto se apartarán las nubes y el sol brillará de nuevo pues ya sabes dos veces la carta del sol y con esta podríamos decir tres veces la carta del sol así que ten fe porque todo se va a iluminar para ti géminis muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno persiga siempre con muchísimo amor perseguida